No hay nada más seguro que un día tras el otro El tiempo siempre, siempre nos dice la verdad A veces sin motivo se culpan inocentes Y el mundo los condena por equivocación La vida da más vuelta que un tronco de juguete El tiempo siempre, siempre nos dice la verdad Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste Y otro brazo te cobre, con creces tu traición Por eso me he quedado tan tranquilo Es un vencido que la vas a pagar He de verte vencida, sufriendo alguna pena He de verte algún día Y ahora digo al que yo la vida da más vuelta Un tronco de juguete, el último que ríe Siempre es mi mejor Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste Y otro brazo te cobre, con creces tu traición Por eso me he quedado tan tranquilo Porque estoy convencido que la vas a pagar He de verte vencida, sufriendo alguna pena He de verte algún día, llorando igual que yo La vida da más vuelta que un tronco de juguete El último que ríe, siempre ríe mejor Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste Y otro brazo te cobre, con creces tu traición 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 Cha, cha, cha 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 Cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha